Luz en Palabras Septuagésima Primera Parte 1. ¿Quién? Quien se frustra por no obtener lo que quiere, ignora que lo que está recibiendo es en realidad lo que le conviene. Quien se frustra por la imposibilidad de dominar, poseer o controlar, ignora que nadie es en definitiva dueño de nada ni de nadie, que nadie es más importante que nadie, que ser el centro de atención no hace a nadie más importante, porque todos los seres humanos son únicos, importantes, amados y necesitados, por y para Dios, el universo y la creación. Quien se autoproclama espiritual y comercializa la espiritualidad, no sólo actúa como un necio, malvado e hipócrita más, sino que además atenta contra su propio ser divino y espiritual, retrasando su evolución y la de aquellos que se encuentran a su alrededor. Quien conoce el camino de lo espiritual y aún conociendo la ley divina y lo divino, elige invertir la mayor parte del tiempo y la energía debida en resolver y dominar la manifestación de lo cotidiano en el plano material no solamente denota ignorancia y necedada, sino que además manifiesta ingratitud a su Padre Creador, que fue quien le ha dado la oportunidad para servir y evolucionar. Quien honra su existencia y la de los demás, agradeciendo a su Creador la oportunidad de servir y evolucionar, entrega su tiempo y energía debida a amar y atender las necesidades verdaderas del entorno y los demás. Es entonces cuando el trabajo realizado es remunerado por lo útil, verdadero y necesario que otorga libertad, evolución, paz y felicidad, en lugar de ser únicamente un pedazo de papel que sólo otorga el engaño de un bienestar o placer pasajero, que sólo genera dependencia, ilusión y una imagen de falsa necesidad. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 2. Antes de poder dominar tu mente, debes ser capaz de dominar tu voluntad. 3. Antes de poder dominar tu voluntad, debes ser capaz de establecer y mantener tu verdadera, divina y correcta intención, que es la que se alinea y está en comunión con tu verdadera esencia de luz y amor, y el propósito de vida por el cual el Creador te ha permitido transitar tu humilde y actual existencia. 4. La intención errónea y egoísta sólo deviene en una voluntad ignorante y una mente destructiva llena de desarmonía. La intención correcta y divina sólo deviene en una voluntad sabia e indómita y una mente divina y elevada. 5. Amar es la máxima victoria. 6. La luz eres tú. 7. Sólo los grandes espíritus son capaces de vivir amando y exaltando las bondades y cualidades de sus semejantes. 7. Para construir ambientes de paz, solidaridad, prosperidad y felicidad. 8. Para la multiplicación del bien en todos y todo lo existente. 9. Sólo los fuertes y sabios son capaces de perdonarse y perdonar, 9. De abstenerse de emular cualquier acto egoísta o malvado, 10. Como así también cualquier iniquidad. 9. Sólo la luz y el amor eterno e infinito existente en tu esencia divina interna 10. Puedes salvarte, sanarte, purificarte y elevarte. 11. Cuando decidas compartirlo incondicionalmente en favor de tu entorno y los demás. 11. La luz eres tú. 12. La rebeldía no te convierte ni en sabio ni en libertador, 12. Sino en alguien que denota claramente su ignorancia al invertir erróneamente su tiempo y energía de vida 12. En intentar vencer la oposición. 13. Todo aquello que no se desea, 13. Simplemente se le debe quitar el único poder que tiene, 14. Tu atención, tiempo y energía de vida. 14. Aquello que se pretende mejorar, 15. Trascender o superar, 15. Simplemente se lo ignora y se orienta la atención, 15. La voluntad, la sabiduría y el amor 16. En aquello que sí se desea manifestar, 16. Construir o generar. 15. La rebeldía no te hace más fuerte o sabio, 16. Si no te transforma en un necio. 16. La rebeldía no te hace fuerte o sabio, 16. Si no el amor en la acción. 17. Tú eres la luz. 17. Los malvados jamás alcanzan la verdad, 18. Porque no solamente creen vivir en ella y ser dueños de ella, 19. Sino que además se autoconvencen de que de la maldad puede resultar la impunidad, 19. La justicia, 20. La justicia, 21. La prosperidad y la libertad. 21. Los necios y los soberbios tampoco lo alcanzan, 22. Porque creen erróneamente que la verdad deviene de la razón, 22. La voluntad, el ejercicio de la fuerza o la imposición. 22. Sin embargo, los ignorantes sí pueden alcanzar la verdad 23. A través de la humildad, la bondad, el amor en la acción y la mansedumbre de corazón. 23. Así, de la ignorancia evolucionan hacia la sabiduría, la prosperidad y la paz. 24. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 25. El rebelde sin causa se comporta como un tonto. 26. El rebelde con causa justa se comporta como un ignorante. 27. Y el rebelde que persiste en una causa errada y sin fundamento, 28. Se comporta como un pobre necio, 29. Desgastándose y perdiendo el tiempo y la energía de vida, 29. En una causa injusta, sin un verdadero y divino argumento. 29. Los justos jamás se rebelan, 29. Sino que se develan o manifiestan en lo divino del amor, 30. La sabiduría y la fe en acción por el beneficio, 30. La felicidad y la prosperidad de todos y todo lo existente, 30. Priorizando siempre a los que más sufren y necesitan. 30. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 31. Antes que, antes de. 31. Antes que profetas o salvadores, los seres humanos necesitan escuchar la voz de Dios en sus corazones. 32. Antes que profetas o salvadores, los seres humanos necesitan escuchar la voz de Dios en sus corazones. 33. Antes de depositar la fe en otros hombres, 33. Lo que cada hombre debe hacer es afianzar la fe en sus propios corazones. 34. Para encontrar, vivir y experimentar el amor, 35. La sabiduría y la fe de Dios, 35. Los seres humanos deben aprender a escuchar, 35. Observar, observar, callar, amar, compartir, servir y ser, 36. En lugar de criticar, juzgar, condenar, competir, odiar, burlar, 36. Desdeñar, destruir o aparentar. 37. Antes de pedir algo a Dios, hay que darlo todo sin esperar y agradecer sin protestar. 38. Antes que nada y antes que todo, 39. El acto de amar en todo momento, circunstancia y lugar. 40. Amar es la máxima victoria. 41. Te amo allí en donde estés. 41. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. 42. Amar es la máxima victoria. 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 42. Amar es la máxima victoria.